mirar qué compresor más hermoso tenemos aquí es un compresor de tornillo que pertenece a una enfriadora de agua también conocida como chiller sabéis que los compresores aspiran vapor lo comprimen y lo expulsan por dónde aspiran el vapor por una válvula especial que es la que vamos a estudiar en este vídeo que se llama válvula de servicio y es una válvula servicio un poco especial fijaos qué grande es la válvula de servicio de este compresor por esta válvula aspira a los gases que entran al compresor y los gases los descargan por otra válvula de servicio que es un poco más pequeña que la tenemos aquí que tienen en común las dos pues que tienen un sombrerete que tenemos que quitar para poder acelerar la válvula tienen una toma donde podemos conectar nuestra manguera que si la toma de servicio y tienen el tubo por el que aspiran o descargan el gas esta es en mi opinión una de las piezas más importantes en el mundo del frío industrial y de la climatización vamos a ver todos los secretos que tienen la válvula de servicio rota loc y a lo largo del vídeo te contaré algunos secretos que no todos conocen de esta válvula vamos a verlo por qué es tan importante esta válvula de servicio fíjate en este compresor tiene una válvula de servicio en aspiración y una válvula de servicio en descarga el compresor va a aspirar a través de ésta y descargar a través de ésta las válvulas de servicio tienen un puerto de pruebas un puerto de servicio para el técnico de servicio y gracias a ese puerto podemos conectar las mangueras de nuestro puente de manómetros y hacer las operaciones básicas que tenemos que hacer en la máquina frigorífica por eso es tan importante esta válvula sabiendo cómo utilizarla podemos evitar cometer errores y hacer el trabajo bien aviso importante esta toma de servicio es una toma de un cuarto y no tiene el núcleo de obús y si no sabes cómo funciona esta válvula puede suponer un peligro porque si abres y aquí no hay ningún obús va a salir refrigerante y si hay una alta presión el tapón podría salir disparado como una bala podrías perder refrigerante o podría suponer un peligro por eso es tan importante el conocer el funcionamiento de esta válvula aquí tenemos varias válvulas de servicio son de distintos tamaños pero esencialmente por dentro son iguales fijaos en esta que tiene la toma de servicio un poco inclinada esta la tiene aquí encima con su tapón y esta es un poco más grande todas las válvulas de servicio tienen un capuchón que me permite acceder a la zona donde yo voy a accionar la válvula y también limita la fuga de refrigerante en el caso de que falle el sistema de impermeabilización tienen una toma SAE de un cuarto que es lo que llamamos el puerto de servicio con su tapón para dificultar la fuga de refrigerante evidentemente por aquí vendría el tubo que podría ser de aspiración o de descarga y el compresor estaría aquí es decir este agujero de aquí es el que comunica con el compresor la válvula estaría sujeta al compresor con dos tornillos en esta zona así que vamos a ver cómo es por dentro le doy la vuelta esta ya la he seleccionado y ahora es donde viene lo interesante el puerto de servicio que es donde yo voy a conectar mi manguera si lo vemos por dentro no hay ninguna válvulas raider no hay válvula de bus y no podría ponerla aunque yo quisiera porque no hay ninguna rosca dentro que me permita enroscar la y esto no es ningún fallo de diseño es que es así porque no necesito que poder pinchar aquí el bus porque yo voy a decidir maniobrando la válvula cuando habrá o no comunicación con el sistema entonces vamos a ver cuáles son las partes que hay y cómo son por dentro empezamos por este extremo todo esto es el vástago una especie de eje de acero que está roscado aquí tiene la rosca que está enroscada con el cuerpo de la válvula el vástago es lo que nosotros vamos a accionar y lo vamos a mover desde este extremo este extremo es de forma cuadrada o sea no es hexagonal como un tornillo es de forma cuadrada y para poder accionarlo necesitaremos una llave especial que es la llave de frigorista o llave de cuadradillo tiene la forma cuadrada que es la que va a encajar aquí y además tiene varias medidas aquí hay dos medidas y si le das la vuelta pues aquí tiene otras dos tienes que buscar con la medida que encaja con tu válvula otra parte muy importante de la válvula de servicio es todo este conjunto que hay aquí es lo que llamamos el prensa estopas que lo voy a sacar para que lo veáis esto puede ser epdm nbr en fin lo que el fabricante haya decidido son materiales blandos y además tiene que ser compatible con el aceite del compresor y con el refrigerante en cualquier caso este material ahí dentro cuando nosotros apretamos lo que van a hacer es comprimir a este material ahí dentro porque esto no puede continuar más adentro tiene aquí un tope entonces al ir cerrando el prensa estopas de alguna forma estamos aplastando a esto y entonces aprieta hacia adentro el eje y hacia afuera con lo cual que estamos consiguiendo al apretar esto estamos consiguiendo que esto sea más estanco estamos consiguiendo que el refrigerante que estará por aquí no pueda escapar a través de la rosca hacia el exterior pues esto es el prensa estopas y la parte más importante de la válvula es esta de aquí aquí tenemos un asiento cónico que cuando la válvula la accionemos hacia este sentido va a cerrar aquí aquí hay otro asiento cónico que cuando la válvula la accionemos en aquel sentido va a cerrar aquí y aparte de estas partes internas tan importantes tenemos que hablar de dos periféricos externos que tiene por fuera fijaos en este compresor esta es la válvula de servicio de aspiración si quito los tornillos que sujetan la válvula al compresor y saco la válvula nos encontramos con una junta muy importante esta junta siempre que tengas ocasión con una nueva porque a poco que se estropee podría haber fuga de refrigerante esta junta es muy importante y además tiene es la misma forma exacta que el asiento de la válvula al cuerpo del compresor este es uno de los periféricos importantes externos y hay otro que sólo lo tienen las válvulas de servicio de aspiración y es el filtro del compresor sabías que el compresor en la aspiración tiene un filtro justo donde va la válvula de servicio de aspiración pues está aquí voy a sacarlo y aquí lo tenemos filtro de aspiración del compresor si este filtro se llena de partículas sólidas y se satura podría suponer una avería y es muy difícil de encontrar si no sabes que esto existe te puede volver loco el buscar la causa de esta avería el filtro de aspiración cuando se trata de compresores muy grandes que tienen válvulas de servicio enormes entonces este filtro de aspiración suele tener otro aspecto más grande que ya casi forma parte de la carcasa del compresor no sería extra y no sería tan pequeñito como éste tendría otra forma ya depende del fabricante ahora vamos a aprender cómo se maneja esta válvula tiene tres posiciones esta posición se llama abierto en banda es la posición en la que va a estar siempre si fuese una válvula de servicio conectada en un compresor el compresor estaría aquí debajo es decir la comunicación con el compresor sería esto esto es de los tornillos que sujetan el cuerpo de la válvula del compresor este agujero que hay aquí es el que comunicaría el compresor con la válvula y como podéis ver tiene comunicación con el interior de la válvula entonces en esta posición que se llama abierto en banda el compresor está comunicado con la tubería si fuese una válvula de servicio de aspiración la tubería estaría conectada con el compresor y puede aspirar si fuese de descarga podrían salir los gases y si fuese una válvula de servicio de líquido podría salir el líquido pero fijaos lo importante de esta posición abierto en banda es que el vástago está totalmente afuera no puede salir más porque este asiento está pegando contra el cuerpo de la válvula y está cerrando el acceso a este puerto hasta la toma de servicio es decir esta toma no tiene comunicación con la válvula está cerrada a esta posición se llama abierto en banda porque la válvula está abierta con respecto compresor tubería esta posición de abierto en banda es la única posición en la que podemos conectar nuestra manguera en el puerto porque porque sabemos que en esta posición el puerto está cerrado y es la posición segura para nosotros nunca quitéis el tapón de la válvula de servicio sin estar seguros de que ese puerto está cerrado y como sé que el puerto está cerrado si tú vas a una válvula y quitas el capuchón y no sabes si está abierta cerrada aunque oposición está con la llave la colocas en su sitio e intentas que el vástago salga del todo si no consigues que salga absolutamente nada es porque el asiento ya está pegando contra el cuerpo si no puede salir más ya está abierta en banda otra posible posición de esta válvula posición intermedia la posición intermedia tendríamos la válvula justo en la mitad de todo el recorrido es decir que los dos asientos no están cerrando nada están comunicados el compresor con la tubería pero ahora también con el puerto con la toma de servicio cosa que antes estaba el puerto cerrado esa es la posición intermedia y en esta posición es donde podemos hacer cosas ver presiones y hacer distintos mantenimientos y por último la posición cerrado en banda en esa posición el vástago llega hasta el fondo estaríamos cerrando ya no puede entrar más el asiento está pegando aquí y ha cerrado a la tubería es decir el tubo está cerrado pero importante el compresor sigue teniendo comunicación a través de este orificio con la toma de servicio es decir en la posición cerrado en banda que fijaos que ya casi se ve muy poco vástago aquí porque ha entrado la mayor parte en la posición cerrado en banda el asiento está cerrando a la tubería pero el puerto está comunicado con el compresor esta posición es muy interesante para hacerle cosas de mantenimiento al compresor y esas son las tres posiciones que tiene esta válvula abierto en banda posición intermedia cerrado en banda bien vamos a hacer un ejemplo de cómo habría que maniobrar una de estas válvulas en un caso real supongamos que esta válvula está instalada en un compresor y voy a colocar la manguera para hacer algún tipo de operación entonces que es lo primero que tengo que hacer quitar el capuchón primero segundo aflojar el prensa estopas este es el prensa estopas simplemente aflojar un poco porque estoy aflojando el prensa estopas que es esta tuerca que hay aquí fijaos que este prensa estopas la tuerca es de color de latón aquí es plateada pero es lo mismo es el mismo mecanismo la aflojo porque porque al aflojar la deja de estar comprimida la parte de adentro y cuando yo vaya a mover el vástago no estaría rozando el vástago contra la empaquetadura produciendo ese desgaste que sería perjudicial para garantizar la estanqueidad entonces por eso la aflojamos para poder antes de mover el vástago hay que aflojar ya está floja ahora yo necesito saber si esta válvula está abierta en banda o cerrada en banda porque sería peligroso quitar el tapón y que salía esto disparado como compruebo si está abierta en banda pues vamos a ver si el vástago está afuera del todo si no puede salir más es que está abierta para comprobar eso colocamos la llave de frigorista o llave de carraca o llave de cuadradillo y tenemos que abrir si no puedo abrir porque está duro es porque está abierta en banda correcto eso significa que es seguro quitar el tapón ahora puedo quitar el tapón sin peligro por si acaso no pongáis la cara aquí y puedo conectar la manguera este es el momento en el que puedo accionar la válvula para poder tener comunicación con el compresor pero antes tienes que preguntarte otra cosa aquí hay aire o está el vacío seguramente convendrá hacerle un vacío al puente de manómetros y a la manguera antes de abrir aquí supongamos que ya hemos hecho el vacío pues ahora vamos a abrir la válvula para abrir la válvula tenemos que girar en el sentido de las agujas del reloj o sea como si estuviera cerrando como estuviera metiendo un tornillo estaría dando y a poco que le des unas pocas vueltas pues ya vas a ver presión en tu instrumento de medida ahora mismo están comunicados los tres puerto compresor y tubería y puedes medir presiones tanto de aspiración como de descarga o hacer cualquier operación eso sería posición intermedia si sigo cerrando hasta que ya está duro y con la llave no me permite girar más es decir hasta el final del recorrido ya está duro y no permite girar más eso sería cerrado en banda el caso es que cuando has conseguido poner la válvula abierta en banda intermedia o cerrada en banda es el momento de volver a apretar un poco el prensa estopas pero no os paséis porque podríais deteriorar la junta de adentro apretado pero no demasiado y mientras estamos haciendo nuestro mantenimiento no se va a escapar el refrigerante y cuando hemos terminado de hacer el mantenimiento pues recordar de volver a aflojar el prensa estopas vuelvo a colocar la válvula en su posición definitiva y no olvidéis volver a apretar el prensa estopas con la llave fija y esa es la forma de maniobrar las válvulas de servicio rota lock aviso importante hay válvulas de servicio que tienen dos puertos dos tomas de servicio como esta que tengo aquí en ese caso que sepáis que uno de esos dos puertos hagas lo que hagas con la válvula siempre 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 va a estar comunicado con el compresor o con el recipiente en este caso es un recipiente de líquido o un recibidor ese puerto puede ser peligroso como averiguamos cuál de los dos es el que siempre va a tener comunicación y cuál es el que nosotros decidimos abrir o cerrar pues por la posición que tienen cuál es el que de los dos el que más cerca está del accionamiento que nosotros podemos utilizar es decir si quito el capuchón y aquí tengo el prensa estopas cuál de los dos está más cerca este pues este es el que yo puedo cerrar cuando la válvula esté abierta en banda al estar abierta en banda estoy cerrando este con lo cual el otro que está más cerca de la tubería es el que puede ser un peligro nunca quitéis este tapón cuando haya presión dentro de acuerdo qué utilidad tiene esto pues si ponemos este tipo de válvulas de servicio en un compresor en la descarga aquí vendría un preso estato de alta de seguridad si fuese la válvula de aspiración pues igual aquí vendría un preso estato de baja de seguridad o incluso el preso estato diferencial de aceite es decir elementos de seguridad que tienen que tener siempre una muestra de la presión y nadie pueda cerrarlos esa es su finalidad como esto puede suponer un peligro a veces hay fabricantes que colocan una válvula schrader un núcleo de bus en ese puerto vale pero no os fiéis siempre la seguridad por delante bien ya sabemos cómo funcionan las válvulas de servicio rota lock y qué podemos hacer con ellas por ejemplo sacar el refrigerante de una máquina frigorífica es decir hacer una recuperación conectamos las mangueras a nuestras válvulas de servicio abrimos en banda las dos y ponemos la recuperadora en marcha más cosas que podemos hacer por ejemplo sustituir el compresor si el compresor está mal y queremos poner un compresor nuevo pues cierro las dos válvulas suelto las válvulas del compresor cada válvula se queda con su tubería y me puedo llevar el compresor y colocar otro nuevo y volver a atornillar las válvulas por ejemplo le puedo hacer una prueba de compresión al compresor cierro las dos válvulas en banda con lo cual estoy aislando el compresor de todo el circuito y el compresor sólo va a trabajar sobre mi puente de manómetros lo pongo en marcha y puedo ver si tiene algún problema de válvulas de aspiración o descarga eso es lo que se llama prueba de compresión que más cosas pues puede hacerle un vacío al interior del compresor puedo cambiar el aceite cierro las dos válvulas en banda he aislado el compresor del resto del circuito y puedo cambiar el aceite poner un aceite nuevo hacerle un vacío al nuevo aceite etcétera en fin puedo hacer muchas cosas gracias a estas válvulas y las veremos en otros vídeos más detalladamente bueno espero que después de haber visto este vídeo cuando vengas a un compresor y veas estas válvulas no te asustes porque ya sabes cómo son por dentro ya sabes cómo funcionan ya sabes cómo hay que hacer para que el técnico haga su trabajo de forma eficiente espero que te haya gustado el vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete!